Eso es cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha Hey, cha-cha-cha ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Ay, que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Hey, he querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Ay, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiere a mí? Eso es, poquito a poco ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Juan Tutti ¿Quién me quiere? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias! 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 ¡Panagia! ¡Gracias! 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 ¡Alecia! ¡Esto es algo! ¡Energia, muy energía! ¡Energia, muy bien! ¡Mihal, recuerda...